Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días lo más relevante del mundo de las criptomonedas aquí hoy, como cada día, puntual y confiable, como el reloj suizo, desde Cancún, ves aquí creo que el reflejo atrás de mí, la playa que yo estoy viendo ahorita, ya casi se acaban mis vacaciones, voy de regreso a Alemania, me amo Ronnie Rorick, y si tú no estás suscrito a este canal, suscríbete ahorita mismo, no esperes, ven para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte nada de este contenido que voy a publicar en los próximos días, créeme, 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 que te puede cambiar la vida, entonces, activalo y de una vez dame un like, tú sabes, todos los días yo estoy aquí y quiero aprovechar de darte las gracias, yo la verdad, si tú ves los suscriptores que tengo, ya subimos encima de 5 mil, muchas gracias por compartir mi contenido, muchas gracias por los likes, pero tengo sí un porcentaje muy alto de la gente que dan like, y eso sí, todos los días me motiva de trabajar más duro y de darte más y más y más valor aquí, para que tú puedas aprovechar este mercado de las criptomonedas, pero no te voy a quitar más tiempo, que vamos a tener hoy, el mercado como siempre, vamos a tener aquí, Antonio Pompleano, si, una persona muy, muy reconocida, está hablando, que va a pasar ahorita con el Bitcoin, a donde vamos a ir, lo que estoy diciendo hace 3, 4, 5 días, las ballenas están, han creado o han generado una gran caída de Chainlink, si tú ves mi canal, pues no te lo tomo, no te tomo por sorpresa, si el Bitcoin sube para abajo de 12 mil, a donde vamos a ir, cuáles son, ahí los próximos estaciones es donde vamos a quedar, el US dollar, el dólar está en su peor nivel desde hace dos años, imagínate, y tenemos también una teoría mía que yo pienso, por qué había hoy este cambio drástico en el precio de Bitcoin, aquí tú ves, está a menos 2.5%, y tú dices, bueno, 2.5%, pero acuérdate, un Bitcoin cuesta 12 mil, entonces, 2.5%, si es una cantidad bastante, bastante importante, aquí también Ethereum, 0. menos 2.6%, entonces, mucha, mucha gente se asustaron hoy, yo también, porque pues no había esperado que otra vez vamos a volver a visitar los 11 mil 700, estuvimos en un momento, tuve suerte, porque mi posición ahorita no había yo protegido con un stop loss, o tal vez bueno, porque bajó, subió otra vez, yo aproveché para comprar más, reforcé mi posición un poco de Ethereum también, Chainlink, Chainlink perdió más de 20%, ahorita ya recuperó un poco, pero yo te había dicho, que hay muchos Chainlink en manos de ballenas, y las ballenas, no, las ballenas siempre tienen hambre, las ballenas no dicen, ah, yo compré a centavos, y qué bueno, ahorita vale 20 dólares, no, 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 las ballenas quieren que tú no participes en las ganancias, quieren quitarte el poco dinero que tú tienes todavía, así funcionan ellos, y eso es lo que te digo, porque mucha gente no va a llegar al final, te garantizo, y te garantizo, y ponme un comentario, y dime si tú crees que yo estoy equivocado, que hay mucha gente que han comprado a 20, mucha gente han comprado a 20, a 19, y han dicho, ahorita estoy rico, ahorita tengo que esperar nada más hasta que suba mil, estoy rico, y hoy cuando cayó a 15, vendieron, no, 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 yo no quiero saber nada, ponme un comentario si tú piensas que estoy equivocado o no estoy equivocado, y así es ese mercado, si tú no tienes esos nervios, si tú no estás dispuesto también de perder, no llegas al final, bueno, Bitcoin, Satoshi Vision, perdió 4.6, Litecoin 0.8, Litecoin también ahorita muy, muy, muy en aumento, Cardano, menos 3%, Bitcoin, Satoshi Vision también más o menos, Binance Coin 2.3, EOS también 5%, Crypto.com 2.1%, ¿Quiénes eran los más grandes ganadores? REN, REN ganó YERN Finance, 20%, está a 10.000, imagínate, todo, 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 casi está cayendo y YERN Finance sube 20%. Yo te digo, eso a mí me huele mal, ¿ok? Aquí, Basic Attention Token BAT, el que tú puedes obtener en cripto, bueno, si tú aquí estás, como yo también, en el browser Brave, Swipe, 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 muy bueno, porque había comprado anteayer, cuando estaba en una caída, Swipe, Tata Network, Aave, sí, todos esos han ganado, Nano, Ampliford, otra vez de regreso a Ampliford, voy a hacer un video esos días sobre Ampliford, y Balancer Token, también, bueno, ¿quiénes son los grandes perdedores? Y casi, casi da miedo aquí, aunque no, 17% el que más perdió entre los primeros 100, pues eso es nada, eso es en el mercado de criptomoedas, lo normal, Cava, sí, bajó, había subido muchísimo, Chainlink, ya, Númeral, Waves, Band Protocol, buen momento para comprar Band Protocol, aprovecha, aprovecha, buy the dip, ok, aquí, Synthetix, también una moneda que, que, te digo que yo tengo mi hipotrafolio, que tengo mucha fe que va a subir mucho, Kyber Networks, Hedera Hashgraph, no me gusta mucho Hedera Hashgraph, demasiado, demasiado, centralizada, ¿sí? Elrond perdió también, qué lástima porque tienen tantos, 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 eh, buenos colaboraciones anunciados, Compound también perdió, entonces, sí, un día bastante complicado, hoy, el sector DeFi, sí, perdió un poco de capitalización, obviamente aquí, Chainlink, quienes han ganado hoy, Autos, Jiffy, Ren, Ren, una moneda que debes tú mirar de cerca, eh, yo, la verdad, sí, le tengo mucha fe en esta moneda, la tengo también en mi portafolio, y, ¿quiénes son aquí los perdidos en el DeFi? Reserve, oh, es buen día para comprar Reserve, compra, Reserve es definitivamente algo que debes tú mirar muy, muy, muy de cerca, porque voy a hacer también un video sobre Reserve y explicar exactamente por qué esta moneda tiene un buen potencial, AirSwap, wow, 248% los últimos 7 días, Numerair, aquí. Ayer te había hablado de esta moneda, hoy perdió, ¿cuánto? 11%, ¿ves? Pues eso te digo, no me hagas caso, soy solo un alemán loco que habla sobre KiptoModeras en el internet, entonces, siempre cuando tú escuchas algo, busca también otras fuentes de información, y búscate lo que más coincide, ¿no? No sé si tú has visto en otros canales gente hablando sobre Chainlink, sí, no sé si yo, fue el único que dijo que vamos a tener un retrocedo tan fuerte, pero, pues ya sabes, no soy evidente, no siempre tengo la razón, yo trato siempre de tomar mis decisiones, por ejemplo, yo vendí todos mis LINK, no tenía ya ninguna moneda LINK, ninguna posición abierta, tampoco en los futuros, y volví a comprarlos hoy a 15, ya agrandé mi posición. Así, es una muy buena estrategia, ¿sí? Porque tú también puedes, si tú no tienes el tiempo y no tienes las ganas, las ganas, puedes tú también simplemente decir, yo compro, me olvido de eso, espero. Set it and forget it. Pero también, y eso lo hago yo, porque de todas formas, estoy pegado a la computadora todos los días, es lo que hago. Yo más o menos calculo a dónde o dónde está la próxima resistencia, ¿sí? Y le vendo un poco por debajo de la próxima resistencia, sí, a lo mejor dejas un poco de dinero en la mesa, pero puedes casi estar seguro de vender toda tu posición. Y cuando yo veo que la posición se vendió con otra herramienta, hago un cálculo 4, ¿cuánto más o menos puede retrodecer? Es una escala que desde la edad mediana, ¿no? Para hacer bastantes años, bastantes décadas, lo ha desarrollado una persona que se llama Fibonacci, y con esta herramienta Fibonacci tú puedes más o menos calcular dónde, hasta dónde puede retrodecer, y ahí vuelves a comprar, ¿sí? Y hace cuenta que tienes 100 monedas, lo vendes a 100, ¿sí? Y 100 monedas a 100, son 10 mil dólares, ¿ok? Y de repente baja esta moneda a 80, entonces la vuelves a comprar con los mismos 10 mil dólares, ¿sí? O compras los mismos 100 monedas de regreso, tienes 8 mil, y los 2 mil ya tienes ganancia, y sigues teniendo las mismas monedas. Entonces es una estrategia que puedes ampliar. Hay otra estrategia que había explicado, Little Old Lady Strategy, la estrategia de la pequeña señorita vieja, ¿sí? Que consiste en que tú compras una criptomoneda, que sabes que tiene un buen potencial, y automáticamente cuando la compraste, le pones una orden de venta de 50% de la moneda al doble del precio que la compraste. Por lógica, si vendes la mitad de tu portafolio de esta moneda al doble del precio, recuperas exactamente tu inversión, y ya tienes la mitad de las monedas que inicialmente compraste, y los dejas ahí. Los dejas ahí, y ya, ya, ya te los olvidas, ¿sí? Y si tú haces eso constantemente, constantemente, en un momento vas a tener tantas criptomonedas, y ya no te interesa si suben, si bajan, si vale más, si vale menos, ¿por qué? Porque no pagaste nada por ellos. Son gratis, básicamente, ¿no? Entonces, hay varias estrategias, y ahí, ya para el lunes, para el lunes voy a Alemania, el martes voy a llegar a Alemania, y ya te prometo, ya voy a estar más pendiente a todo el contenido, voy a tener un plan de contenido, ya contraté a una persona de Chile, que me ayuda de catalogizar todos los videos, como es una bibliotecaria, entonces, ella sabe, espero que ya va a ayudarme a ordenar mucho, mucho, mucho mejor todo el contenido, para que tú puedes encontrar todo. Si tú entras y dices, oye, ¿esa criptomoneda es confiable, no es confiable? Ya tú entras, aquí ves, ah, reviews, reviews de criptomonedas, reviews de empresas, reviews de robots, o lo que sea, ¿no? Y yo hago esos reviews, y ya, puedes tener más fácil acceso a esas informaciones. Ahora, Anthony Pompliano, Things, piensa que el mercado de Bitcoin va a crecer en la capitalización tan rápido como el del oro. Es decir, Anthony Pompliano piensa que la gente van a invertir tanto dinero, los inversionistas, los que buscan la seguridad, el puerto seguro, como en el oro. Y mira, tienes que entender una cosa, él habla del 31 de diciembre de 2029, ¿ok? Ahora, Bitcoin tiene una capitalización de 227 billones, 227 billones es bastante, pero oro tiene 9 trillones, 9 trillones, es decir, que 40 veces, hay 40 veces más capital en oro que en Bitcoin. Ahora bien, si tú tomas en cuenta que la gente va a invertir 40 veces más capital en un activo, más o menos puedes decir que este activo va a duplicar su valor o su precio, su valor es relativo, pero su precio, por el mismo coeficiente que aumentó la capitalización. Quiere decir que Anthony Pompliano está diciendo que Bitcoin podría costar 40 veces más que hoy. Es decir, que habla de medio millón de dólares. Habla de medio millón de dólares en 2029, ¿es posible? Yo, con una mano en la cintura te digo, hasta más, hasta más, ¿sí? Yo, yo creo inclusive que este año podemos ver los 100 mil. Si veo cuánto dinero están imprimiendo, si veo cuántas instituciones grandes y empresas grandes se meten a Bitcoin, cuántos personajes emblemáticos, famosos se meten en Bitcoin. Yo te digo que este año podemos ver los 100 mil, entonces. En fin, aquí los whales, las ballenas, hicieron un dump. Aquí mi grupo, si tú no estás en mi grupo, entra en mi grupo, tengo un grupo en Telegram. Tengo también un canal donde yo, para no inundar tanto los mensajes y la gente no entiende ya, ok, ¿cuáles informaciones son relevantes, cuáles no, cuáles son confiables, cuáles no? Porque ahí, en el grupo, cualquiera puede escribir y entrar. Tengo un grupo y un canal. Si no estás en canal, entra. Yo aviso cuando yo abro posiciones, cuando yo cierro posiciones, cuando hay un pump, cuando hay un dump, cuando hay un movimiento raro, entonces ya puedes estar mucho más rápido informado. Entonces, como yo te lo había dicho, las ballenas han causado una gran caída del link, pero yo ya volví a entrar en Chainlink. Tanto en spots, sí, en, pues, compra de monedas, de verdad, y también en futuros, contratos de futuros. Entonces, estoy otra vez en Chainlink. Ahora, Bitcoin, ok, cuando Bitcoin ahorita cae abajo de 12.000, 12.100 era un, 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 una resistencia muy, muy, muy fuerte que varias veces habíamos tocado sobre los últimos años y, y, y muchas veces fue, ¿cómo se dice eso en español? Rejection. Re, 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 ponme, ponme la palabra, rejection en inglés, ¿no? Bueno, no, 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 no pasó por esta, por esta resistencia, se resistieron, lo que sea, ¿no? Entonces, ahora que pasó por los 12.100, las próximas, para que tú también lo entiendas, apúntatelo bien, las próximas resistencias están en 12.400 y 12.800. ¿Por qué allá dicen que hay resistencias? Pues, ahí hay muchas órdenes de ventas, hay mucha gente que habían comprado a este precio y, eh, después había la caída del Bitcoin y puede ser que ellos dicen, son, oh, ya, ya recuperé mi capital, ya voy a salir, ¿no? 12.4, 12.8 son las próximas resistencias. Entonces, yo no voy a salir del próximo trade antes de 13.500, ¿sí? Mi take profit está en 13.500, yo estoy seguro que, tanto en 12.4, en 28, no son resistencias muy fuertes. Yo, si no me va a sacar antes por el stop loss, pues en este momento, inclusive, estoy en números rojos, voy hasta 13.500 mínimo, porque, mira, aquí ves que Bitcoin se encuentra actualmente en este canal y, sí, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero aquí este canal es como de 1.500 dólares. Entonces, eso no es nada de sorprenderse, ¿sí? Pues aquí están también diciendo que hay que esperar, hay que ver hasta dónde vamos a llegar. Yo te digo, es posible que una vez más vamos a visitar, o ya hoy lo hicimos, los 11.6 casi, ¿no? Si vuelve a caer, pues sí, también puede ser. Inclusive, hay una brecha del CME, Future Gap, de 9.600. Dudo mucho que la vamos a ver. Yo, hoy, en la mañana, hablé con un amigo y dije, dudo mucho que jamás, jamás, de los jamáses, vuelves a comprar Bitcoin en menos de 10.000 dólares, pero bueno, quién sabe, no es evidente, ¿no? Ahora, el dólar americano están negociando en su peor, peor nivel de más de dos años, pues, ¿a quién se lo sorprende? Algo que están imprimiendo, 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 que vale el puro papel en que están presos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la gente lo van a querer negociar, comprar? Entonces, pues, nada. Ninguna sorpresa que pasa eso. Y yo creo que hoy todo el dump que había fue causado porque unos hackers que habían en Bitfinex robado un billón, un billón, mil millones, mil millones de dólares en Bitcoin, que hoy ellos movieron 5.6 millones. Y cuando hay traders, cuando hay gente que está atento a eso, ellos tienen miedo porque, obviamente, si alguien vende Bitcoins, valor de 5.6 millones, y tiene un billón, pues, puede crear, generar una caída total, con esos Bitcoins puede generar una caída hasta mil dólares, me imagino, ¿no? Entonces, eso le hace, le da miedo a la gente, y mucha gente, entonces, no entienden por qué está cayendo Bitcoin un poco, venden tan bien, tienen miedo que paga más, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue la razón que algunos traders habían visto que que han movido esa gran cantidad de Bitcoin, pero yo no creo que alguien ahorita va a hacer ventas a gran escala, ¿por qué? Porque, pues, sería mucho más inteligente de esperar, por lo menos en 20, y ya, cuando estás en 20, pues, en 20 hacer el dump, en 20 venderlo, ¿no? Porque, obviamente, cuando tú empiezas a vender esa cantidad, el precio va a bajar, ¿sí? Si ahorita empiezas a vender a 12, y baja hasta 9, pues, ganas mucho menos, ¿no? Pero si empiezas con 20, y cae a 15, pues, ganas muchísimo, muchísimo más, ¿sí? Y los 20, estoy seguro que estamos más cerca de lo que tú crees. No creo que vamos a esperar mucho, si me preguntas a mí, yo creo que en los próximos 14 días, ¿sí? Próximo 14 días, hoy es el 17, 18, 18 de agosto. Yo creo, la primera semana de septiembre, podemos ver los 20,000. Entonces, vamos a ver. Muchas gracias. Te voy a compartir hoy, por última vez, espero estos tantos enlaces, a partir de mañana voy a compartirte siempre un solo enlace, en este enlace puedes entrar, es mi página, ahí puedes tú, inclusive, descargar gratuitamente un PDF que he creado, cómo hacer tus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas, y evitar ser víctima de un fraude, eso lo puedes descargar totalmente gratis, no te cobro nada, por eso yo solo quiero, aquí, crear una comunidad de gente, que aprovecha de este mercado artista que está por llegar, ¿sí? Entonces, ahí puedes descargarte totalmente gratis. No sé si alcanzo hoy, de publicarlo, a lo mejor en la descripción vas a tener, vas a tener los enlaces, pero ya más tarde en los comentarios, voy a tratar de tener el enlace con, todos mis enlaces de exchange, y si tú me quieres apoyar, y si tú quieres ayudar, que yo puedo tener más tiempo para investigar más a fondo todos los temas, entonces, si tú quieres registrarte en un exchange, y apoyarme, puedes registrarte allá, si quieres una tarjeta, con que tú puedes totalmente independiente, de el banco en tu país, guardar tus bitcoins, tu dinero en bitcoins, ya no depender de la inflación de tu país, y también usarlo en tu país, entonces puedes también, pedirte una tarjeta, de la empresa crypto.com, también hay otras tarjetas, y vamos a integrar más y más y más modelos, bueno, tarjetas para criptomonedas, vamos a integrar también aquí, equipo de minería, tú puedes contratar, ojo, no te estoy hablando de computadoras, que tienes que conectar, y ser un experto para eso, te estoy hablando de minería, que tú puedes hacer a través de tu celular, puedes contratar un servicio, y a través de tu celular, controlar la minería, y ver cada día tus monedas, también tenemos robots, crypto robots, donde tú puedes usar señales, comprar señales, o usar los mismos señales de la empresa, que te compra y vende, compra y vende, compra y vende, tus criptomonedas, obviamente eso tiene sentido, cuando tú, por lo menos encima de mil dólares, estás invirtiendo, yo no soy muy fanático, de esos robots, yo lo he probado, pero yo creo, como yo tengo el tiempo, y yo me dedico a eso, yo puedo ganar mucho más que un robot, pero un robot te puede ganar 2% por día, 3% por día, pero si, digamos, si tú tomas en cuenta, que te gana 2% al día, 2% al día, con el interés compuesto, esos son 100% por mes, 100% por mes, eso es nada mal, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver, mi contenido, entra en mi grupo en Telegram, para estar en contacto, hay mucha, mucha gente ya ahí, que están, también ayudándose, uno sabe más, otro sabe menos, uno está apenas iniciando, otro ya, un profesional, entonces te lo recomiendo mucho, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.